poquito a poquito están soltando la sopa estos hipote porque poquito a poquito están soltando la sopa se venían haciendo los duros juan se venían haciendo que venían haciendo los duros este que no quería no querían decir y que cantaban no querían contar y que tiene malas que uno salga con su novio a pasear 24 horas estaba reflexionando 24 horas se puede comer bañar dormir y estuvo en la noche que están durmiendo juntos no se va no sea lo que pasa han comido coctel de concha y hay cama hay quiebra cama ajá no la quebramos comieron coctel no porque él dormía la de él y a la mía y que casualidad que en el cuarto solo uno día dijo la olga dijo la olga dijo la olga había cama dijo había cama los camas y estaba en un sillón también ajá en el sillón le tocó estordo yo había dormido en el sillón oiga lo que dijo la olga un sillón que parecía morir un poquito poquito van soltando para alimentarles el chambre a estos bichos ay nosotros nosotros estamos preguntando demasiado usted está diciendo una cierra le sueño no uy ay yo comió cocteles si también buenas viera con esto sí pero un ratito nada más el cobrero y no le hacían pregunta claro por qué Porque es que ella está cubriendo todo, porque todo va diciendo poquito a poquito. Yo creo que es algo como por experiencia lo dice. ¿Quién? La Caro está haciendo preguntas ahí. Yo no le estoy haciendo preguntas, le estoy como recalcando. Preguntándole si no quebró la cama hasta. ¿Por qué ella dijo cuando lo había quebrado? No, porque yo guardé y lo voy a quebrar. Lo que pasa es que cómo iban a quebrar la cama si no fue en la cama, si fue en el de Movistar. Ah, bueno. ¿Un Movistar dijo él? No, oye. Bien, ahí decían Movistar a La Paz. No, es una tienda que había ahí de recarga. Es que como los ranchos todos patrocinan. Me está sorprendiendo, vieja. Qué raro, en los ranchos las empresas patrocinan. Y ahí güey, tiene un ojo. Bien. Sí, hay güey, fácil. ¿En los ranchos? Sí. Solo viendo videos nos pasamos, ¿verdad? Viendo videos, poniendo videos. Ah, no. Este, uno es la marra copia de eso. Para ensayar en la canción. Yo creo que eran de los, de los, de aquellas, este. Trolls. Ajá, los trolls. ¿Pas adelante? No, estuve viendo unos tutoriales de unas clases, nada más. ¿Clases de qué? Uno, dos, tres. Ah. Aprendizaje de la matemática. Mira, aquel día no le quedaba así. Aprendiendo de los números. Aprendiendo de los números nada más. Hasta el 69. ¡Ey! No, ahí no. Allá no me gustó. Ah, no. Dije que estaban aprendiendo matemática. Estaban aprendiendo. Uno, ese, dos, tres. Dije, y empecé a contar todos los números. Y esta plática es un día adulto y yo me voy a retirar. Ay, el mío no sabe. Ya, muchachos, ya déjenme en paz a mí, por favor. Pregúntele a Estuardo. Que si él dice todo, a él le echan la culpa. Ay, Estuardo me pregunté. ¿Y a mí qué más va a preguntar? No, es que yo a la Olga le estoy preguntando. Vale. Porque, no, otra cosa. Pregúnteme a mí, pregúnteme. No, a la Olga. Otra cosa, a la Olga le hacemos más fácil, la verdad. Sin estar preguntando mucho. Bueno, es así. ¿Y cuánto? ¿Y pagaron o era de gato? Olga. No, 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 de nosotros. De todo, nos bañamos en bikini. Qué raro. Bueno, yo, él no. Hasta Estuardo andaba con bikini. No, Lilo no andaba. Lilo no andaba. En el caso de la vida, sin camisa y la gran panza de la igreja. Pero es más bonito. Sí, súper. 24 horas. 24 horas. Sin saber la noemí. Sí. Y nosotros tampoco, hasta que ahorita lo están confesando a ustedes. Nosotros tampoco. Nosotros afligidos. Como las 3 de la mañana. Oh. Qué charpas andabas. Qué desvelaron. Estamos en la parte de la piscina. Noche de Halloween. Sí, noche de Halloween. Ay, mi niño. En aquella polar. Y en el... No, pero, Olga. Aguantando frío, bueno. Sí. Y de pancita, los dos. Oiga, pues. Es que la Olga no es necesario de preguntar. A la Olga no es necesario preguntarle mucho. Véalega. Los nervios te le hacen que suelte todo. Ponga más nerviosa. Ay. No, 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 no. Te da el estómago. Sí. Ah, te gole. No, es que me pego y... Ay, me dolió. Ah, le dolió el estómago. Ay. Hasta el estómago le duele. Sí. Mucho coctel comió. Espérate, po. Mucho coctel comió. Mucho coctel comió. Mucho coctel comió. ¿Qué le pasa, po? ¿Van a soltar la sopa o no van a soltar la sopa? ¿Sí? Yo creo que lo voy a sospechar que ustedes a ver. ¿Qué otra cosa va a pasar? ¿Cómo ustedes son novios y qué? ¿Qué le agarró la... Nada, nada, nada. ¿Y tienen... Supuestamente cuántos meses de estar saliendo juntos? Cuatro meses de estar saliendo juntos. ¿Y qué tiene de malo que se hagan ido 24 horas sin saber? ¿Cuatro meses? No, mentira. ¿Cuatro meses ya no es el novio? ¿Cuatro meses, po? ¿Cinco? Tenemos más. ¿Más? Pues yo creo que cuánto... ¿Holga? Sí, tenemos más. ¿Holga? ¿Cuántos meses tienen de estar juntos? Como 10, 6 días, 10. Cinco vamos a cumplir. ¿Cinco meses van a cumplir? ¿Ahora, lejos? Sí. ¿Qué por qué me quedan viendo todo ahora? Es que como que... Le agarra la panza como que le puede. Como que malestar anda. Quizás el compel le ha hecho el daño. No, ese me lo comí ayer. ¿Y dónde puede hacerlo? Lo que comió ahora es el novio. ¿Qué pasa, muchachos, la moto? ¿Qué está? ¿Está bien? ¡Uy! ¿Qué pucho que le ha hecho? ¿Qué pasó? ¡Llave! ¿Vomitando está? ¡Vomitando, anda! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, corte al disco, al suelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Como dijo Nando, por Dios, mano! ¡Veinticuatro horas solitas! Y luego está vomitando. Cuatro meses de estar saliendo juntos. Cada uno cumplir cinco. Están vomitando. ¡Ey, cipote! ¿Qué le pasó? Nada, nada, nada. ¿Qué le pasó? El estómago me duele. ¿Y por qué duele el estómago? ¡Vomita! Sí. ¡Ah, el dolor del estómago me vomita! Como que carros andas y ya. ¿Quieres hambreando? No le doy comida suave ahora. ¿Bien? No, es que yo sé más o menos. ¡Venga, Juan! ¡Caro, venga! A mí no me la hacen. No, no, no. Esta, 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 esta bicha embarazada. ¿Qué es esta? Ya digo que sirve. ¡Ah! Ya digo que esto, ya... ¿Es que dicen ustedes? ¿Qué pasó? Esta bicha que embarazada creo que está ahí. ¿24 horas solito? ¿Qué? ¿Que la Olga es qué? No, yo ya sé que le pasa a la Olga. ¿Qué? La Olga embarazada está. Y no, lo estamos diciendo, pues. ¡Y lo estamos diciendo, Juan Gabriel! ¡Ah! Este viejo, loco, Juan. Usted distraído está. ¿La Olga está embarazada? Sí, la Olga está embarazada. ¡La Olga está preñada! A mí se me hace que esa no es primera vez. Y esa ya salió con su domingo 7. ¿Sí? Esta ya salió con su domingo 7, señores. ¡Ay! Sí se puso canija la cosa. ¡Ay! ¡Y con yo yo he vuelto! ¿Y qué fue, chica? ¿Qué? ¿Me duele el estómago? ¿Y qué? ¿La pantita le duele? ¡Estás preñada, hija! ¡Ay! ¿Usted es embarazada? ¡Estás preñada! Sí, usted embarazada está. ¡Yo sé por qué! ¡Estás preñada! No, no, le estoy tocando el estómago. ¿Esto le duele? ¡Holga! Pero como ya está creciendo otra vida adentro ahí. Yo, yo eso creo. En ese pulgarcito. ¡Está embarazada! ¡Vamos a hacer papita! Si quiere ponerle... ¡Gabriel Estuardo! ¡Nombre usted! ¡Es el nombre, es el nombre que no lo lleva el niño! ¿No es el Gabriel? ¡No, el Estuardo! ¡Ah! ¡Está perdido el nombre, güey! Sí. ¡Otro nombre no le podemos poner! ¡Está bien! A ver, ahí no está. ¡Oh! Hay que comprarla, el senador es el rey para la sala también. Sí. ¡Hola, bebé! ¡Ah, para que mueran el bebé! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Hacemos un embrogo? ¡Estúardo! Espera, eso, hombre. ¿Le van a lastimar el estómago? ¡Macano! ¡Estúardo! ¡Macano! ¡No, usted sabe! ¡No, hombre! ¡Ponete! 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 ¡Estúardo! ya no mucho me está gustando como le dije en dios ya no mucho me está gustando está grabando una situación así ahora lleva su domingo 7 es que está embarazada está embarazada y esto para qué bien niña yo te lo digo porque yo así empecé cuando salí embarazada me daban asco me olía la panza quien lo daba usted la cabeza no dice que a ella le daban le daban asco me daba asco cuando usted salió embarazada de mateo en bolsa o en bote y justamente no le sigue como de bolsa que hasta en curvinas y al final no tiene nada solo es el malestar solo es el malestar el asco ahí está si que pensaste de eso hija está embarazada van a ser padre yo me pregunto yo me pregunto que como van a ser para explicarle eso a noemi porque de mantenerlo lo van a mantener pero la noemi pero a ver como es lo mismo que tenemos no por eso pero yo sé que ay mami está ya embarazada de suerte ah felicidades hija ay si bravo no yo dijera si un día este Olga salió embarazada ya está embarazada si algún día salió embarazada ya está embarazada porque mira ya está y esta bicha sabe más que y así ya yo si pasaba cuando estaba yo siento que no opinemos nada ahí nosotros pero porque las viejas saben cuando están embarazadas ya está como ella pasó por una experiencia y ya saben yo tuve un hijo sé que estos síntomas son los que dan y miren hasta como van a ser padres vamos a ser papitos mira a ver yo voy a ser un tío pero voy a ser un tío pero bien berraco yo todos los días les voy a decir a ese bichito pues necesita comida cómprenle mira 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 hay otra vez y dice que no mire Juan uy y hasta mareos quizás mareos le han agarrado si mira recosando esto algo está está mareada no no es que mareos mareos le han agarrado ah mareos le han agarrado si es que me duele la cabeza ah eso lo siento más que el dolor de cabeza cuando el desgaste del cerebro está bajando porque el cerebro uno dice bueno no las mujeres tienen que se lo pasan a los niños holka o de las niñas y de diarrea padecen ay que barbaro no 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 ah pues no no sé yo solo porque me voy a poner uy caca estuardo padece de diarrea si son son síntomas o no va que en vez también le dan síntomas al papá también a los hombres también a ver si le dan los síntomas ajá pero dicen que pero que se lo dan embolsado ajá en que en que se les nota a los hombres diarrea diarrea d парas dirías que de todas las sanguinas dicen que a veces les dan diarrea a veces anas y hacen as coste Se ponen todos palos Con razón, ando en el día ¡Va! ¡Va! ¡Amor, cállate! ¡Va! Entonces aceptó, aceptó la Olga ¿Vale cómo ha dejado aire? No sé, pues, ¿eh? Yo ando, yo ando mal Tengan cuidado, Juan, que ahí ya La Olga ya le va a aventar ¡Vamos a la niña! ¡Ya! La Olga ya le va a aventar una vomitada encima Espérese, que ya se la puede dejar ir ¡Ah! ¡Hazemos ordejas, Juan, porque... ¡Ey, pues, yo ando embarazado, poniendo así! ¡Mire, Juan! ¡Apartese! Ese domingo es cierto, yo te lo voy a felicitar No, Eduardo, ¿por qué? Si usted está en esa jornada No, aquí es donde nada malo, hija Que se van a hacer cargo, se tienen que hacer cargo ¿Cómo se le ocurre a Luz? ¿Cómo que no se van a hacer cargo? ¡Ay, no es eso que... Salir con su domingo, síguete, ella Y sabiendo que la novena, ¿qué creación va a tener? ¡Estás freñada, hija! No tomas mucho, ¿qué te pasa? No, 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 no ¿Qué? ¿Eso es el embarazo? A las meses de la escuela le va a quitar el asquito, esa que mantiene Ah, nueve meses dilata, ¿no? Sí, a veces sí Y cuatro meses Y también a los hombres nueve meses les dilata Este, no, a los hombres les pasa más rápido los síntomas ¡Ay, mirad! Y dice que no, dice que no ¡Zapata! Dice que no ¡Mire, mire, mire! ¡Ah, está con asquito! Y no me dice nada, porque como... A él le pasa a uno, a él le hace El malestar ¡Jújela! ¡Ay, Juan! ¡Tenga cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya estaba un niño! ¡Es la paciente de la Olga! Y yo les voy a cantar ¡Bebecita! ¡Cántale, ya! ¿Por qué? No Empieza a cantar esto de la niña o del niño ¡Ay! ¡Ya, hombre! ¡Déjenme ustedes de molestar! No, la verdad, la verdad, todo esto... ¡Está preñada! Todo esto como que me... No sé, con el... Me siento raro, ¿no? ¡Me siento raro! ¡No, Juan! No, no es que estén molestos ¡Enojada! ¡Hola, bebé! ¿Qué es lo que ella habla, si boludo? ¡Y mire! ¡Ya he hecho la pancita! ¡Ay, ya! ¡Ya hace! ¿Ustedes creen que no me duele el estómago? Es porque ella se está hinchando el cuervo y todo eso Ya va a empezar a... Se va a empezar a tromar, si boludo ¡No, ya vamos a cortar este video! ¡Ajá! Ya terminó el video Bueno, nos vemos en el próximo video ¿Y usted por qué le agarra así? ¿Y usted por qué le agarra así?